Que en una jugada yo estoy así con charra con la pelota y escucho al negro gris ¡Rompele la pata! ¡Rompele la pata! Y yo, el negro Balvan, pues Y yo volteo, veo que el negro viene con todo ¡Pah! ¡Giré! ¡Pah! ¡La solté! Porque dije, el negro me va a romper Hago el gol No, y justo este... La mamá de mi hija estaba embarazada, pues, ¿no? Acelero, agarro la pelota Tiro la pelota al aire El viento ¡Poh! Cae al costo de Juan Ya en el segundo tiempo Nosotros estábamos atacando Entonces en un momento donde yo estoy así pegado a la línea Hacen un cambio Yo volteo y lo tengo Juan acá, pues Y Juan me dice Así que te gusta pisar la pelota, ¿no? Ya te cagaste, el fútbol da vueltas Y a mitad de año llega Juan Y un día estábamos ahí en el auxiliar, pues De ahí de Elías Aguirre Estirando todo Y Juan así, se acercaba así Y yo me puse atrás, pero, ¿no? Se me pone así y me dice ¿Te acuerdas de que el fútbol da vueltas? Ahora, pues Yo lo miré Nada, profe Me reí nomás, pues Su 20 Pura Su 20 me mandaban a Juan